Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te amo Señor Con el corazón, digan conmigo Hoy quiero cantar De gusto y de paz Hoy quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Me adoro Señor Con el corazón Fuerte ese aplauso pues Gracias Señor Te vengo a decir que te amo Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te amo Señor Con el corazón Con el corazón Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar De gusto y de paz Hoy quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir A la verdad Que te amo Señor Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón ¡A tu nombre! ¡A tu nombre! ¡A tu nombre!